Que compas Nos ha terminado el año y seguimos conociendo lugares increíbles Jacó Mirador Miró Un edificio abandonado supongo Está bien interesante Vamos a tomar ahorita algunas tomas De las pinturas que hay No conozco la historia del lugar Nada más vine de pasada Entonces si encuentro alguna descripción La pongo en la descripción del video Y impresionante Los que andan por acá Por Jacó Está súper cerca La ruta va a ser unos Si acaso un kilómetro Caminando Y disfrutan la vista del mar Ahorita les enseño unas tomas para que vean Como se ve el mar Y Increíble Ya saben Like Feliz año nuevo a todos Y espero que el 2021 esté lleno de bendiciones Muchísimas gracias Bueno pero vean este rinoceronte Este rinoceronte si está vacilón De dos colores Si a este No sé De chiquito A pintar Yo creo A ver las pinturas De la ropa también Lo hicieron Dos colores Ya está cebra Los colores Están así en blanco y negro Pero Si Quebraron sus cocos rojos Oiga Cocios Cocio Con Cocio pero es que hay uno más grande ¿no es? si tiene piso abajo piso arriba piso abajo y por ahí para arriba Uy, madre. Uy, madre. Quedan invitados a darse la vuelta por el mirador de Elmiro en Jacob para que disfruten de las vistas de la playa y del mar y así conocen un rincón nuevo sumamente accesible, gratis y una experiencia inolvidable. ¡Suscríbete al canal!